Buenas noches, para terminar con las lecturas de este semestre de la materia semiótica, nuevamente estudiante de comunicación social Sara Álvarez, terminó con la lectura de la semiósfera. De la lectura de la semiósfera, tomé la siguiente cita. Y dice así. La semiótica actual está viviendo un proceso de revisión en algunos conceptos básicos. Es de todo sabio que en los orígenes de la semiótica se hallan dos tradiciones científicas. Una de ellas se remonta a Peir's y Moni's y parte del concepto del signo como elemento primario de todo sistema semiótico. La segunda se basa en la tesis de Saussure y de la escuela de Praga y toma como fundamento la anatomía entre la lengua y el habla, es decir, el texto. Sin embargo, con toda la diferencia existente entre estos enfoques tiene algo esencial y en común, se toma como la base del elemento más simple, con carácter de átomo y todo lo que sigue es considerado desde el punto de vista de la semejanza con él. Así, en el primer caso se toma con base al análisis el signo aislado y todos los fenómenos semióticos siguientes son considerados como secuencias del signo. Con la anterior cita, ¿qué quiere decir? Bueno, la semiósfera es todo el círculo que obtiene todos los seres vivos, las plantas, los animales, nosotros como humanos. Entonces, yo lo puedo dar como un ejemplo. Entonces, en cuanto al tráiler que realizamos como proyecto final, ahí se puede identificar las semiósferas como la familia. Entonces, en donde está mamá, papá e hijos, en donde se pueden ver que hay seres humanos en un círculo como el núcleo familiar o el hogar, en donde pasan muchas cosas como mitos, como se puede representar el ícono, el índice y el símbolo y muchas cosas de la semiótica, ya que la semiósfera va ligado a una semiótica cultural. Entonces, se puede decir que la semiósfera cultural o semiótica cultural, en este caso, como ejemplo, es la familia, ya que la familia es cultura, la familia es actualidad, la familia es semiótica y la familia es semiósfera, porque está rodeada por seres vivos. Gracias.